Dan a conocer cuál habría sido el accionar que se tiene con las pruebas rápidas y que ascienden a más de 1.000. 49 de ellas habrían sido reactivas, para lo cual se realizó también la prueba del PCR. Continúan con el personal del hospital para tener la seguridad correspondiente. De la fecha hasta ahora hemos avanzado muchísimo. Ya hemos efectuado un total de 1.006 pruebas, de las cuales 49 han sido pruebas reactivas y 957 pruebas no reactivas, donde tenemos un porcentaje más o menos de un 7% del total de las pruebas que hemos realizado que han sido reactivas. Estas pruebas después por norma van a pasar a realizarse una PCR que confirmará o descartará en realidad la presencia del virus en cada una de esas personas en las que ha salido. Este es un trabajo conjunto que estamos realizando con el CEDES. El CEDES ha puesto a disposición también todo su equipo de epidemiología, un grupo importante de bioquímicos, y ellos están desplazándose en áreas suburbanas, en Bermejo, Villamontes, en Iacuiva, y en diferentes zonas o grupos también grandes que estén en zonas de riesgo, o sea, zonas vulnerables. Y nosotros, por nuestro lado, estamos en este momento en un testeo de todo el hospital. Y hemos testeado casi un 30% de todo el hospital. Nosotros tenemos más o menos 1.200 personas, personal, que estamos realizando todos los días, mañana y tarde, el testeo. Gracias. 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 Gracias.